Hola amigos, bienvenidos a un video más del canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. Impresionante, el huracán Milton ahora se convierte en un huracán de categoría 5 mientras se aproxima a las costas de Florida en los Estados Unidos y también impactaría la zona de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en México. Se menciona que Milton se desplaza por el Golfo de México con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Florida ya ha emitido alertas para 51 condados incluyendo la zona de Miami. Mientras la tormenta se acerca se espera un impacto severo con riesgo de inundaciones, marejadas ciclónicas y daños estructurales. Mientras tanto, los expertos han mencionado que Milton continúa intensificándose explosivamente en el Golfo de México con vientos que van desde 280 kilómetros por hora, convirtiéndose en el huracán más poderoso del Atlántico desde el huracán Dorian en el año 2019. Los especialistas han afirmado lo inusual de este fenómeno en el Golfo de México y los peligros potenciales que representa. Los alimentos, el agua y otros suministros esenciales desaparecen de los estantes mientras las estaciones de gasolina se quedan sin combustible y comienzan a proteger sus instalaciones. Los residentes de Florida, aún con el recuerdo del reciente huracán Helene, se preparan ante la llegada del huracán Milton. Según Aaron Rixby, cazador de tormentas, menciona que en Tampa las ferreterías también registran alta demanda mientras la gente refuerza sus ventanas. El sistema continúa su avance sobre el Golfo de México con vientos de 282 kilómetros por hora. También se menciona que Pasco Kunti y la costa oeste del estado están en alerta máxima ante la inminente llegada del huracán Milton. Asimismo, también ya se ha lanzado una advertencia con fuertes marejadas ciclónicas en la zona de Yucatán, Quintana Roo y Campeche en México. Es impresionante cómo el huracán Milton se ha fortalecido en cuestión de solo 20 horas y ya es un peligro eminente para algunos estados de México y también en los Estados Unidos. Muy bien amigos, si les pareció interesante esta información, no olviden compartir esta noticia y suscribirse al canal. Cuídense bastante. Cuídense. Cuídense. Cuídense.